¿Qué sabemos sobre esto? Nuestro compañero Jeremy Wilkes, especialista en información relativa al espacio, relataba en Euronews Now la importancia que el accidente de la Soyuz puede tener para el futuro del programa espacial ruso. Es un golpe significativo. Recuerden que hace una semana se producía una fuga en la Estación Espacial Internacional y aquello fue un gran escándalo. Nos preguntábamos, ¿qué ha pasado aquí? ¿Está fallando la industria espacial rusa? Bueno, se trata de un país que se enorgullece de su historia espacial. Con razón. Y este es otro duro golpe para ellos. Que ocurra algo así es algo raro, además. Y en cuanto a la Estación Espacial Internacional, hay tres personas a bordo que están esperando que lleguen sus dos colegas y se unan a ellos. Así que, ¿ahora qué? Bueno, pues toca mirar hacia adelante y construir la próxima Soyuz. Hay que decidir quién va a volar en ella. ¿Los astronautas que estaban preparados para esta misión van a estar listos a tiempo? En términos de suministros, la estación está bien abastecida, pero realmente este asunto pone sobre la mesa cuestiones acerca del futuro. ¡Suscríbete!